Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad No sé si tú piensas que esto es Para ganarse un puesto para resaltar No sé si en realidad lo hace por respeto o por real Si él es real, realidad descanta Y aguanta crítica porque lo que tú haces No siempre encanta Cuántas personas, ahora justo en este momento Están obteniendo conocimiento sobre el movimiento Saber que hay bastante talento Me pone contento y no pretendo Que todo el tiempo me inviten a los conciertos Estupendos, si no lo haces sigan ganándose Lucas, logrando que a las mujeres Les palpite la cuca Yo sé que todo tiene su final y deben recordar Que lo que un día comienza algún día Caduca, hijos de puta Si expones mucho la fruta al sol se pudre Tu dren te educa Para que tu cerebro no solo tenga mugre Yo sé que busca No es famoso si un productor te descubre Pero por más largo que sea agosto siempre llega octubre Tu fama se acabará y nadie te recordará Lo dijo Newton, lo que sube siempre tiene que bajar Toma el consejo y deja el festejo Llegará un nuevo que sonará y lo duro ya será lo viejo Por eso no me acomplejo si no tengo panes Que lo mames, solo me interesa que mi madre me ame No voy a escarmarme, no reclamen infame Rufiar y haré un derrame cuando exclames Que no importa que difame ¿Qué harás cuando ya tengas ganas pana? Y no tengas inmaduras chamas Que te digan que te aman ¿Qué harás cuando pase tu moda? Que la música urbana Si los valores que tenías los echaste por la ventana A lo mejor un día te ganes mucha lana Pero aún no he oído que vendan la eternidad humana Maldición Cuando se acabe tu fama Aquí te estaré esperando Para reírme de ti de todo lo que hiciste Dime de qué vale Ser el más famoso si no tienes na en la mente Y si lo que canta no es real Venimos al barrio y al barro ¡Suscríbete al canal!